Hola que tal amigos, soy Jack Durán con el corazón todavía al borde del infarto después de la increíble experiencia que vivimos el domingo pasado en la batalla de los bastardos créeme que latió tan fuerte que incluso me asusté aun y con todos los spoilers que yo había visto a lo largo de los anteriores meses créeme que lo disfruté bastante y hay que concebir la magnitud de esto porque la puesta en escena es decir, esta confrontación épica no fue nada fácil de hacer hubo que coordinarse con distintos departamentos un aplauso grandísimo para el director Miguel Sapochnik que entre la iluminación, el CGI, la producción, la cámara, el montaje fue algo complicadísimo, 25 días de grabación ya lo habíamos estado diciendo y representó todo un reto y créeme que superó las expectativas de todos nosotros tanto así confiaron en este episodio que incluso está contendiendo para los próximos premios Emmys en diversas categorías como por ejemplo guionismo, también mejor dirección mejor actuación y también estoy seguro que efectos especiales de hecho este es catalogado en la página de IMDB como el mejor episodio de la saga de Juego de Tronos 10 de 10 el tercer episodio en cuestión de rating está el de Reigns of Casimir que es el de la Boda Roja el segundo episodio fue el de Hardon cuando John combatió con los Caminantes Blancos en Casa Austera y el primero fue precisamente este vamos con el análisis chicos del episodio 9 de Juego de Tronos la batalla de los bastardos hay muchas cosas que analizar, ya estamos en la recta final entonces hay que concebir para dónde apuntan los destinos de nuestros personajes y hay que ir cerrando las tramas de forma inteligente y hay cuestiones que quizás a lo mejor se nos pasaron por lo cual vamos a hacer un recap es decir, parte de lo que ya vimos más el análisis y al final espera por favor también las claves que pueden determinar qué es lo que pasará con el final de temporada porque estaremos analizando el teaser de Wings of Winter así que este viaje ya sabes no está exento de spoilers por favor, cinturón de seguridad y vamos para allá la trama nos lleva a Meereen donde ya amaneció y la ciudad sigue bajo el asedio de los amos de Astapor y Yunkai Daenerys le reprocha a Tyrion el haber encontrado la ciudad en dichas condiciones era de esperarse el peor escenario y los temores más intensos de Daenerys cobraron vida porque es como cuando los padres salen de casa y se imaginan esta situación catastrófica con sus hijos solos incendiando la cocina o algo por el estilo ella no está muy contenta con esta gestión por lo que regresa para imponer orden pero de forma muy radical tiene esta idea de quemar todas las ciudades y Tyrion como si fuera el vocero de la audiencia le dice a ella que su padre el rey loco quería hacer lo mismo con Desembarco del Rey por lo que fue asesinado por Jaime esta recomendación hace razonar a Daenerys sobre el tipo de reina que será una vez que conquiste Poniente y de forma consciente tratan de distraernos o de quitarnos esta idea de concebirla como la futura villana de la saga y créeme lo entiendo porque ha tenido demasiados levantamientos en su contra ha de ser muy difícil tratar de lidiar con todo esto por las buenas y que al final te des cuenta que has empeorado nada más las cosas todas estas circunstancias que se presentan ella trata de ver la forma de solucionarlas y al final recibe una cuchillada por la espalda y obviamente que con el tiempo se va volviendo desconfiada pero mira estamos hablando de un continente diferente de esos donde son otras culturas, otras perspectivas formas de ver la vida y de concebir el entorno que hacen que sea digamos que el polo opuesto a lo que hay en Poniente donde allá si la gente es más civilizada y funciona bajo el precepto de seguir unas reglas para vivir en una sociedad cohesiva y tranquila dentro de lo que cabe, claro está entonces para Daenerys esto ha sido una especie de escuela para lo que está por venir, para prepararla para las ligas mayores y esto lo vamos a ver ya más adelante cuando ahondemos un poquito más en su historia y ella tiene que estar preparada entonces en esos allá la esclavitud sigue teniendo cabida las personas son muy obtusas créeme que son superneces con dejar las viejas costumbres y Daenerys quiere ser esa libertadora que traiga y que haga de este mundo de Poniente y de más bien dicho de Canción de Hielo y Fuego algo mucho mejor me gusta la idea de que se le ocurra lidiar con los antiguos amos personalmente ahí ya no siguió el consejo de nadie sino el suyo se está volviendo independiente de forma astuta a falta de un plan organizado se le ocurre lo más lógico e inmediato que es liberar a sus dragones y quemar la flota de los invasores nos damos cuenta de que los productores se gastaron un buen dinero en efectos especiales honestamente creí que no sería así por cuestión de costos pero eso justifica los episodios flojos porque echaron ahora sí toda la leña al asador en el episodio 9 aparte estamos ya en puertas del final de temporada respecto a los amos ellos le indican a Daenerys tu reinado ya terminó y ella contesta no, mi reinado apenas comienza y habiendo establecido sus exigencias y demandas de rendición ella misma se hace cargo de la batalla al igual que muchos de sus ancestros junto con sus dragones Gusano Gris por su parte asesina a los amos y deja a uno vivo para que cuente lo ocurrido es como ese testimonio de miedo en carne propia para que ya no haya rebeliones Tyrion le hace ver que Dany le perdonó la vida en tierra Dario cabalga con los Dodrakis para deshacerse de los hijos de la arpía de una vez por todas creo que no veremos quién es el líder de este grupo porque ya no hay tiempo la explicación es sencilla eran los antiguos amos no hay que darle muchas vueltas al asunto más tarde justo como decían los rumores llega Tyrion y Yara para solicitar una alianza con la madre de dragones y honestamente yo creía que les iban a ayudar contra la flota de los antiguos amos y que Varys regresaría con ellos pero mira me equivoqué que me juzguen los siete septones voy a poner la cabeza para que me decapiten pero eso es bueno porque mira eso significa que el show no deja de sorprendernos no hay nada más decepcionante que saber que los spoilers que has estado leyendo por ahí en diversas páginas de internet y los foros sean ciertos entonces nosotros tenemos un papel muy indispensable como espectador que es a veces jugar con lanzar algunas teorías al aire y saber que el show se va por otro camino es decir que elige una opción distinta es bastante gratificante porque luego sería aburrido entonces prácticamente en este punto ninguno de nosotros es dueño de la verdad y tratar de adivinar es bastante curioso así que nos sirve a todos de experiencia en este encuentro somos testigos de uno de los discursos más hilarantes e inteligentes de la serie entre dos chicas que han sido subestimadas respecto a tomar el trono Danny les echa un poco de arena a los hermanos de hierro diciéndoles que Bailon era un mal rey y Yara contesta que han tenido experiencias iguales refiriéndose por supuesto al rey loco después hablan de Euron que quería ofrecerle a Danny su gran polla y una propuesta de matrimonio o sea como si ella fuera tan ingenua esto con el fin de conquistar los siete reinos te matará una vez que consiga lo que quiere es lo que Yara dice aparte menciona su intención de ser la gobernante de las islas de hierro ellos no tienen pretensiones más allá de lo justo lo que quieren es recuperar su hogar y dado el trasfondo de Yara muy similar al de Daenerys crea una especie de empatía entre ambas a ella le gusta que exista otra chica con mentalidad similar que no se deje manipular me encantó la línea de me imagino que tu oferta está libre de una propuesta de matrimonio y Yara contesta nunca exijo nada pero estoy abierta a todo lo cual es un claro coqueteo hacia Danny de tal suerte que ella lo entiende y hasta le sonríe un poco digo a mí me gustó ¿por qué no? vengan esos besos no me molesta al contrario sería genial Daenerys antes de aceptar le sugiere que cambie su forma de vida porque ellos siempre han estado acostumbrados a violar asaltar y matar como los piratas que son dejaremos un mundo mejor que el que conocemos es lo que dice la madre de dragones y de esta forma se sella un pacto que estoy seguro que cambiará el curso de los eventos que están por venir en Juego de Tronos pero de eso ya hablaremos en el teaser del episodio 10 vámonos con el momento que está en boca de todos la batalla de los bastardos no hay más preámbulos todo se reduce a esto HBO está haciendo historias sentando las bases de lo que podría ser una culminación digna de reconocimiento de forma tranquila John le propone a Ramsey resolver las cosas uno a uno pero este último es un cobarde de primera y se niega por obvias razones no es un buen guerrero y a pesar de todo el verborreo insultante del que hace gala diciéndole bastardo a John cada que abre la boca este no se deja y le contesta que si su gente estaría dispuesta a morir por alguien que no moriría por ellos lo cual fue un mega burn directo en el orgullo de Ramsey le dice ah eres bueno estamos viendo hasta aquí el autocontrol emocional de John quien no se deja afectar por todos estos insultos dicen que es el prototipo del líder estoico es decir esa persona que demuestra dominio bajo ciertas circunstancias de presión sin embargo esto se contradecirá más adelante porque John será víctima de una trampa y de forma impulsiva y arrebatada terminará con ese plan que tenía preconcebido para ir a regarla pero ya estaremos hablando de eso en un momentito más Sansa por su parte interviene en la conversación y le dice a Ramsey tú morirás mañana y es lista porque sabe los juegos de Ramsey sabe que siempre él tiene un as bajo la manga y que Rickon de antemano ya estará muerto antes de la batalla así que sabe que tiene que irse pisando en terreno seguro es por eso que después Sansa intenta convencer a John quien de forma muy tranquila planea su estrategia de combate junto con Davos pero no está listo para lo inesperado no tiene experiencia en ese campo por eso ambos hermanos discuten sobre cómo lidiar con este loco Sansa le dice you don't know him no lo conoces entonces cuál es tu idea no sé nunca he planeado batallas antes pero no hagas lo que él quiere que hagas y él dice ay sí buen consejo ella sabe que Ramsey no va a jugar limpio yo la ignora porque cree que su plan dará resultado aún a pesar de la desventaja numérica como él bien lo ha dicho ha combatido cosas peores más allá del muro como los caminantes blancos a sus propios hermanos de la guardia de la noche a los que fueron los traidores y también a los salvajes entonces en este punto él no se ha dado cuenta que Sansa ya ha madurado que es una persona completamente distinta que conoce bien las intenciones de las demás personas y se anda con cuidado con sumo sumo cuidado y él cree que simplemente es esta chica ilusa ignorante que no conoce absolutamente nada de estrategia y se lanza directamente a la boca del lobo porque él cree que no merece estar con vida es decir el hecho de que Melisandre lo haya traído de vuelta para él no le parece justo lo cual le hace cuestionar precisamente a ella sobre las intenciones de Rollor qué tipo de dios haría las atrocidades que escuchas en las llamas cómo interpretas todo esto de las visiones es lo que le da a entender y lo cual es un guiño a los pecados y atrocidades que esta sacerdotisa roja ya viene arrastrando desde la primera temporada lo cual nos lleva a Davos en esta caminata nocturna donde no se puede dormir y alejándose del campamento descubre estos restos de la pira de fuego donde fue quemada Shirin y lo sabe porque recoge el venado de madera que le pertenecía por lo que ahora le pedirá explicaciones a Melisandre aunque obvio no lo ve prudente en ese momento pues tiene que estar listo para el día siguiente vaya forma de montar este encuentro este es el momento no hay vuelta atrás Ramsey utiliza su carta más fuerte para provocar la ira de Jon y claro que lo desestabiliza pues este cae en su trampa Rickon Stark es liberado y mientras Jon cabalga para alcanzarlo Ramsey lanza flechas fallando a propósito alimentando las esperanzas de salvarle la vida pero este monstruo sabe que es precisamente Rickon su mayor amenaza pues es un hijo legítimo de los Stark y esto pone en riesgo su continuidad como cabeza o como señor del norte es justo cuando Jon está a unos centímetros de Rickon cuando la flecha de Ramsey impacta en la espalda del pequeño que cae muerto sobre la tierra ante la mirada atónita de miles de personas y el asombro de Jon como diciendo oh no you didn't motherfucker este momento lo desconcentra y quiebra su temple ya no hay lógica ni estrategias fue como cuando Sel mató al androide número 16 en Dragon Ball Z y Gohan vio todo este espectáculo y se maniaco Jon de la misma forma con una rabia incontenible y fuerza imparable modo Berserk emprende esta marcha impulsiva estúpida sin sentido alguno cabalga a toda prisa para embestir con toda su fuerza las líneas principales del ejército contrario aún a pesar de que no tiene ningún apoyo detrás de sí pero a él le vale madre y está dispuesto a darlo todo las flechas impactan en su caballo Jon cae se levanta saca su espada garra y cuando las hordas de jinetes se acercan que por cierto eran 40 caballos reales no hubo CGI Kit Harrington estuvo de acuerdo en recibir la estampida dice arena ven a mí y tómala detrás de él llegan los refuerzos y comienza el frenesí sangriento más intenso del que hayamos sido testigos Jon se queda con el saco en la mano como Jon Travolta volteando para a todos lados como diciendo que p***o caballos volando ya muerte a más no poder lanzas por aquí una pierna de un tipo por allá cascos colisionan en medio de un terreno confuso de lodo y sangre aglutinado donde nadie sabe ni qué ni cómo ni a qué horas y nadie ayudaba nadie ayudaba y él decía quiero irme a casa quiero irme a casa y así seguía diciendo quiero irme a casa quiero conducir mi Chevy y yo no podía encontrar sus malditas piernas no Jon voltea a todos lados desmonta a un tipo y el Killer Count asciende a 29 en pantalla de aquí en más vemos que al tipo de al lado le dio un infarto y no me refiero al soldado en la pantalla sino a uno de tus amigos y el maldito de Ramsey lanza flechazos que por obra del Espíritu Santo no le dan a Jon lo demás está cantado una pila de cadáveres se acumula mientras Davos se ve ante la imposibilidad de lanzar flechas por temor a darle a sus compañeros a Ramsey le vale aunque le dé a los suyos lo cual demuestra el poco honor que tiene por su parte el pequeño Jon Humbert lanza el ataque y los escudos de Bolton rodean a los salvajes que no saben qué hacer Davos Jon y Tormund no tienen salida y las lanzas van acabando uno a uno al que se atreva a querer romper la barrera el pánico el pánico se apodera de las víctimas y como ganado huyen hacia atrás intentando escalar la pila de cadáveres llevándose en la estampida a Jon quien cae al piso y no se puede levantar otros caen encima de él lo pisan y vemos el momento más tenso de la serie donde Jon no puede respirar es desesperante el tomar una bocanada de aire fresco y de fondo escuchamos una melodía triste que hace desvanecer nuestras ilusiones como si todo estuviera perdido y como si él se fuera a morir nuevamente en medio del caos hay un microsegundo de esperanza donde Jon consigue escalar al exterior y lo vemos renacer con la cara ensangrentada al estilo de la pasión de Cristo algo poético y muy sublime fue como cuando Daenerys fue rodeada por los esclavos y le llamaban Misa pero esto es a la inversa porque es una lucha por la supervivencia justo aquí recordé a Leonardo DiCaprio en The Revenant el renacido con los tintes de sangre en su cara muy parecido a las escenas que vimos con Jon y es prácticamente arrebatado de su humanidad su alma está siendo hecha jirones destrozada pisoteada le da un aspecto casi salvaje y de hecho esta batalla chicos quiero que sepan fue basada en la de Gettysburg de 1863 de la guerra civil norteamericana y también se basó en la batalla de Canas donde Aníbal derrotó a 86 mil hombres con solamente 40 mil soldados esto en el año 216 antes de Cristo volviendo a la batalla este es su punto álgido todo está perdido hasta que una trompeta se escucha y llegan en cámara lenta los caballeros del valle con meñique y Sansa a la cabeza cuando algunos se preguntan que clase de Gandalf es este y otros comienzan a besar la cruz de puro alivio nuestros amigos son salvados por este nuevo ejército se rompe el círculo y Ramsey huye a Invernalia mientras Jon le persigue junto a Tormund y Wung Wung a quien no le hicieron su armadura ni casco ni lanza o sea por qué parece que los vengadores van detrás de Loki las puertas se cierran y el gigante comienza a batir la entrada principal logrando irrumpir en el castillo mientras los arqueros enemigos son ultimados por las fuerzas de apoyo y Jon conmovido extiende su mano hacia Wung Wung quien yace herido en el piso por varias flechas cuando de pronto es impactado en el ojo y cae muerto por la flecha de Ramsey Bolton ya van dos bajas importantes justo en la cara de Jon Snow y esto es el colmo Ramsey tienta el orgullo de Jon al pedir ahora sí un combate de uno contra uno y Jon toma el escudo de la casa mormon mientras se cubre de los impactos del otro bastardo y avanza para derribarlo como el que se venga del chico bully y a Ramsey le dan la golpiza de su vida izquierda derecha pum pascuas killer combo extremo algo que nos recuerda a Batman partiéndole la cara al guasón en el caballero de la noche mientras este se ríe como si lo disfrutara todo maníaco finalmente Jon se da cuenta que es visto por Sansa y entiende que es ella quien debe dar el golpe final por lo que Ramsey es apresado y las banderas de los Bolton son reemplazadas por los Stark mientras sabemos que tú estás llorando como Will Smith en búsqueda de la felicidad Sansa después se encuentra con Ramsey quien intenta asustarla pero ella no se deja y le dice que su nombre y su casa desaparecerán esto a pesar de las sospechas que ya muchos fans han tenido respecto a que esté embarazada que bueno si lo pensamos de esa forma sería una venganza post-mortem del villano más despreciable de Juego de Tronos y ¿qué pasaría de ser cierto? ¿Sansa se quedaría con el bebé? no lo creo o bien lo manda lejos con una familia rechazando cualquier vínculo con su pasado o se practica un aborto con pócimas de los Maesters de lo contrario el quedarse con él sería la última experiencia traumatizante para ella y un recordatorio de lo mal que la pasó volviendo a la trama vemos como los perros de Ramsey acaban con la vida de su amo y obtenemos finalmente una victoria que nos sabe dulce a pesar de las bajas Sansa se aleja con una leve sonrisa y el hecho de que lo disfrute me da un poco de miedo e incertidumbre no quisiera ver que se volviera despiadada de ahora en adelante porque se ha vuelto tan desconfiada que para protegerse ella dará siempre el primer golpe si hacemos un conteo Sansa es el personaje más humillado de toda la saga de Juego de Tronos desde la primera temporada no ha hecho más que cruzar los brazos ni siquiera ha tenido la iniciativa para tomar las riendas de su propio destino la han pisoteado la han marginado la han hecho pedazos y ella pues en vez de decirle Sansa nosotros le decíamos Sansa era muy inútil y también muy cansado ver que oye despierta salgo mira lo que están haciendo con tu familia desde que murió Ned Stark las cosas han ido de mal en peor y simplemente no habíamos visto evolución sin embargo ahora creo que las cosas van a ser muy pero muy diferentes y de cierta forma vamos a hacer un paralelismo comparando esta situación con otro personaje de ciencia ficción que es Anakin Skywalker en Star Wars porque él vio primero morir a su madre después vio morir a su amada se hizo muy resentido y si a eso le añadimos el factor de que había una persona muy poderosa susurrándole al oído palabras y también ideas malvadas pues fue el por qué él se convirtió en Darth Vader al final de cuentas de la misma forma estaríamos viendo la misma situación pero con Sansa y la persona truculenta con ambiciones y que le esté susurrando al oído no sería obviamente el senador Palpatine sino también en su caso Meñique él conoce el juego de tronos sabe cómo se mueven las aguas y créeme que va a ser un reto para Sansa tratar de quitarse esas ideas de todo lo que Meñique le está metiendo en la cabeza vamos ahora chicos con el análisis del teaser del episodio 10 vientos de invierno hemos llegado a un punto culminante y bueno hay que amarrarnos el cinturón de nueva cuenta porque lo que está por venir está genial así que vamos para allá comenzamos con una toma de Cersei en su habitación que dice en las filtraciones que no acudirá a su juicio ya que el actor Jonathan Price quien interpreta al gorreón supremo lo dio a conocer todos estarían en el septo muy confiados de que ella llegaría pero las cosas se tornarían algo oscuras vemos también a Loras dispuesto a confesar sus pecados y la confirmación de que Tommen y Margaery estarán presentes en este evento lo cual los pone en peligro inminente dado que como ya se ha comentado Cersei planea quemar a todos ahí dentro con fuego valirio ¿podrá Tommen estar a salvo? ¿o de antemano Cersei ya sabe que lo perdió y está dispuesta a pagar el precio? de algo estoy seguro querrá salvarlo porque es su hijo Jaime dijo que ella ama a sus hijos incondicionalmente más que a nada aparte es el último que le queda con vida no quiere que la profecía de Maggie la rana se cumpla alerta de spoiler adelanta un minuto si no quieres saber lo siguiente las filtraciones dicen que la montaña matará a la septa unela y al gorrión supremo que Tommen se lanzará por una ventana y que los pajaritos de Kibun matarán a Pizel yo no le veo mucho sentido a esto porque ¿para qué utilizar la fuerza física si ya de antemano tienes pensado un incendio donde todos pueden morir quemados? suena confuso por lo que no quiero teorizar con lo que pasará no le voy a hacer mucho caso a los rumores en esta ocasión y voy a disfrutar el capítulo 10 tratando de ya no meterme en más filtraciones lo ideal sería que si Cersei piensa quemar el seto de Baelor traben las puertas desde fuera para que todos ahí mueran o asfixiados o en las llamas del fuego valyrio la otra pregunta es ¿el gorrión supremo tendrá más cartas bajo la manga para culpar a Cersei de sus crímenes? ¿se revelará que en realidad Tommen es un bastardo y este de la decepción se suicidaría? ¿veremos a Gendry como hijo natural de Robert apareciendo en el juicio? son demasiadas cosas a contemplar por otro lado según la visión de Bran el fuego valyrio crearía una explosión desde abajo es decir desde donde están las criptas de Joffrey, Tywin y Myrcella o donde está la bodega lo que Cersei no contempla es la magnitud de esta arma que creo que llegará más lejos del septo las cosas se saldrán de control y ella perderá la vida de su hijo ante los infructuosos intentos de salvarlo de hecho hay un atisbo de posible escenario en Desembarco del Rey durante la visión de Tenerys en la casa de los eternos durante la segunda temporada ella entra a la sala del trono y está completamente nevado pero que tal si no es nieve sino más bien cenizas encontrará solamente las ruinas de la fortaleza roja cuando llegue a Poniente en Invernalia en Invernalia vemos llegar a un cuervo blanco y este es solamente utilizados por los maesters de la ciudadela es decir de antigua para indicar el cambio de temporada anunciaría entonces que termina el otoño y comienza el invierno dado que el capítulo se llama Winds of Winter tenemos que ver también algo relacionado a los caminantes blancos mucho se ha dicho de la caída del muro pero no estoy seguro de esto último digo sería demasiado aunque si tenemos que ver algo épico ya comenté algunas impresiones en el video pasado te dejo el link en la descripción John le dice a Sansa que necesitan confiar el uno en el otro porque ella le ocultó información sobre que tenían el respaldo de Meñique y ahora tienen demasiados enemigos y esto es verdad no se sabe qué pasará con las otras casas norteñas que apoyaron a Ramsay si las ajusticiarán si seguirán dando batalla o pedirán perdón está después la duda sobre si John será proclamado rey en el norte digo sigue siendo un bastardo y ellos no pueden heredar tierras ni tener títulos al menos que se le otorgue la legitimidad por la famosa carta de Rob Stark que dicen que está perdida aún y con eso John no quiere reconocimiento o ser rey él solamente quería ayudar a su hermana y vivir en paz poco después vemos a Meñique que a juzgar por el diálogo querrá la mano de Sansa en matrimonio como recompensa por haberle ayudado si ella acepta él se convertiría no solamente en el guardián del valle sino del norte algo que siempre quiso tener mucho poder sin embargo Sansa ya obtuvo suficiente de los hombres y matrimonios forzados por lo que pienso que de entrada se negará al menos que Meñique la obligue o la convenza de otra forma de lo contrario de lo contrario que haría tras ser rechazado ahí se los dejo a su imaginación en otra escena Davos acusa a Melisandre frente a John por lo que le hizo a Shireen dile es lo que reclama y yo creo que ella no morirá porque como te lo mencioné en el otro video se verá las caras nuevamente con Arya We'll meet again es lo que ella le dice en aquel entonces cuando estaba con la hermandad sin estandartes en su lugar creo que John la exiliará porque después de todo le debe la vida con Daenerys ya está todo listo va en camino a Poniente pero que pasará con las ciudades que deje atrás pondrá a alguien al mando o simplemente las abandonará vemos que le toca el rostro a Dario ¿es esta una despedida? además encontrarán dificultad en el camino al enfrentarse en mar abierto quizás a Euron lo sabremos hasta la próxima temporada en las tierras de los ríos Walder Frey brinda con la frase los Freys y los Lannister envían sus saludos vemos a Jaime en esa misma sala ¿por qué aún no ha regresado a Desembarco del Rey si le urgía reunirse con Cersei? muchos dicen que se vengará de los Frey para cumplir la promesa que le hizo a Catelyn pero eso no tiene sentido ni tampoco tiene sentido que salga Lady corazón de piedra así que quitémonos esa idea de encima ¿le llegarán las noticias de que los Stark han recuperado Invernalia? no lo sé lo que sí se ha comentado es que Walder morirá junto con varios de sus hijos es poco claro si la hermandad sin estandartes tendrá un papel clave en esta venganza o si por el contrario Arya llega usando otro rostro y envenenando la comida de todos lo cual pondría en riesgo también a Jaime esta teoría esta teoría ha adquirido mucha fuerza en internet remitiéndose a la historia o al cuento del cocinero rata que era un hermano juramentado de la guardia de la noche que mató a un príncipe bajo su propio techo esto a manera de venganza por la ofensa que un rey le hizo para colmo este tipo cocinó al príncipe lo metió formó parte de una receta de una tarta luego va y se la sirve al rey el rey la prueba encantado por el sabor dice oye que rico está esto y va y le pide más entonces obviamente este acto reprobable es algo que los dioses no pueden permitir el hecho de que bajo tu propio techo mates a alguien justo como lo que ocurrió con la boda roja y lo maldicen convirtiéndolo en una rata gigante para finalizar vámonos con Bran que en la escena está tocando a un árbol arciano y esto que significa bueno pues más visiones la visión prometida la que nos debían ya desde toda esta temporada y que estamos esperando con muchas ansias es la de la torre de la alegría cuando Ned Stark está con su hermana Liana y ella en un charco de sangre le hace prometer algo lo cual nos va a remitir a la teoría de R más R igual a J y a medias no nos lo van a dar así todo digerido los orígenes de Jon Snow ok bueno chicos de antemano eso ha sido todo muchísimas gracias este video ha estado larguísimo siete bendiciones para todos por favor agréguenme en Facebook me buscan como JAG espacio Durán de esta forma podemos intercambiar comentarios y estar al pendiente de lo que hacemos cada semana les mando un abrazo muy fuerte gracias por seguir este video por favor compártanlo si les gustó y nos vemos en otra emisión